El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Mirta, vos sos la nuera de este señor de 83 años que lamentablemente le tocó vivir una pesadilla en la madrugada de ayer. ¿No podrías contar cómo pasó todo? Bueno, me llama mi suero alrededor de las 5 y media. Y como es que, bueno, atiende a mi marido, que es el hijo. Bueno, lo llama porque le entraron a robar. Imagínate que saltamos de la cama, vinimos volando porque estamos pocas cuadras. Así que cuando entramos así, bueno, lo primero vimos todo esparramado. Él sale así y, bueno, me entraron a robar, dice, y bueno, que lo golpearon, qué sé yo. Bueno, automáticamente llamó a la comisaría de acá de Gutiérrez y, bueno, y asistieron enseguida. Pero he conmocionado. ¿Te llegó a contar cómo fue el suceso? No, que ya los tenía encima de él con el arma en la cabeza, en la boca, ¿viste? Que dijeron que abra la puerta porque había tres más afuera porque el que entró por la ventana, que agarroteó la ventana, fue uno flaquito. Así que, bueno, y entró y tuvo que abrir la puerta de entrada y el portón para ir sacando cosas porque revolvieron todo. Todo, 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 se llevaron cosas y, bueno. Más sobre cosas, lo que es algunos elementos de valor importantes. Sí, sí, lo que es en la casa, teletro, doméstico, parlante, cosas así, ¿viste? No hay nada de valor porque no, es un genio jubilado, así que no, 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 no tiene nada de valor. Nada, 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 pero bueno, los valores de entrar, que ya te entren en la casa ya es otra cosa, ¿viste? Y más o menos, ¿dónde fue que recibió los golpes? En la cabeza, en el cuerpo, en las piernas porque le daban patadas. Cuando estuvo tirado en el piso, le ponían el arma en la cabeza y un cuchillo en el cuello. Para decir, esta es la última vez, así que dame la plata, dame la plata, así que no tiene nada. Uno que se llevaron de la billetera, 100 pesos, nada más, porque no tenía plata, no hay plata acá en esta casa. Así que no sé si alguien le informó o algo, pero acá no hay nada, no, no, no. Es un genio jubilado que nosotros nos manejamos todos, ¿entendés? A ver, traemos la comida, todo, todos los días, ¿viste? Y esto es como que... ¿Cómo se encuentra este buen hombre? Ah, no durmía en toda la noche, eso sí, pero bueno, es pasar el día a día y bueno, estar con él y acompañarlo. Sí, bueno, y este barrio aquí de Juan María Gutiérrez suele ser tranquilo o un poco complicado? No, es bastante tranquilo, pero bueno, siempre te enterás que le robaron la moto, que le robaron la bici. Sí, es más, te cuento, hace poquito, el fin de semana pasada, el viernes, sábado a la madrugada, también tuvieron mis compadres un accidente para robarle la moto, están internados, así que bueno. Tienen las piernas muy comprometidas, acá mismo, sobre Belgrano, acá pocas cuadras, y bueno, estamos pasando una situación fea que antes no pasaba, no pasaba con esta gravedad de violencia que hay en la calle ahora. Y lo único que pedimos es seguridad, más policía, cámaras, ¿viste? Acá con los vecinos nos vamos a organizar con el tema de las alarmas, entonces estamos todos pendientes de que nos cuidemos el uno al otro, nada más. Así que bueno, seguridad, lo único que pedimos es seguridad.